El equipo de PM es el más ganador hasta hoy, ocho años, y hoy la cuarta con este caballero, con este deportista, con Alexander Gil. En la Vuelta a Tioquia, 50 años, aplauso para Alexander Gil por favor. ...de ustedes por la tarea hoy, con la camiseta de coordinadora, la fuga más. Así que para ustedes es un honor, y para la Vuelta también. Vuelta a Tioquia, Wilson Peña, invito por favor a Alexander Gil, Santiago Vélez, de Medellín, y Wilson Peña, de Zipaquirá. Aplausos para estos campeones, por favor. Una etapa bonita, una etapa rápida, una etapa donde la verdad que estuvo muy entretenida al final, una etapa donde la conocíamos muy bien, sabíamos dónde podíamos apretar, dónde podíamos sacar un poco de diferencia. Nada, yo siempre he dicho, hay que ir a intentarlo, hoy lo intentamos, con una motivación, con unas ganas de que hoy ganábamos, podíamos ganar, y así fue. La verdad que dedicarle a todo el equipo, la familia de PM, a todas esas personas que siempre están detrás, a mi familia, a mi novia, amigos. La verdad que no, esto es un grupo de trabajo que siempre ha estado en las buenas, en las malas. La verdad que para ellos, siempre, se las dedico. Y créanme que lo vamos a luchar, vamos a luchar hasta el final, mañana es un día complicado, un día donde las diferencias están muy apretadas, pero yo siempre he dicho, vamos el día a día, vamos a correr, pero créanme que lo va a entregar todo por ganar este título. Sí, claro, hemos ido día a día descontando segundos importantes. Como te decía, mañana estamos a 16 segundos de ser campeones, casi que podemos estar disputando con una bonificación y un poquito de nada. Entonces yo creo que no, nada, vamos a disfrutar, vamos a gozar, vamos a dar el todo por el todo. Esperemos que mañana sea un día bonito para el equipo de PM. Yo siempre he dicho, no, hay que salir, hay que correr, no hay etapa fácil, no hay corredor donde podemos menospreciar y bueno, nada, vamos a luchar, vamos a intentar el todo por el todo y esperemos que mañana sea un día bonito para todo el equipo de PM. Bueno, una etapa de locos, increíble. Sabíamos que teníamos una bajada muy técnica, sabíamos que ahí se podía producir la fuga y bueno, sabíamos que los otros equipos no se iban a lanzar tan duro para proteger a sus líderes y teníamos que aprovechar eso para poder buscar los sprints y poder montarnos la camiseta. Y sí, siempre trabajando para nuestro líder Wilson Peña y bueno, dándolo a todo para mantener el liderato, que otro día más se mantiene. Bueno, una cuarta etapa muy exigente, la hemos librado muy bien, el equipo ha hecho un trabajo excelente, hemos trabajado al 100%, los mantenemos líderes, lo cual nos tiene muy contentos y motivados. Últimos kilómetros bastante complejos, muy duros, unos destapados complicados, no nos los esperábamos porque nos hayan dicho que eran solo uno, pero bueno, el equipo ha trabajado al 100% y es el resultado de un trabajo en equipo. Hola, un saludo a todos los que nos ven. Bueno, en nombre de mi equipo, Geo Luchimano, agradecerles a cada uno de mis chicos, los muchachos que estuvieron muy pendientes de mí, una etapa calurosa como todos estos días, y bueno, un final bastante duro, estos últimos repechos llegando acá al parque fue algo determinante en la etapa y bueno, nos quedamos ahí cerca de la victoria y bueno, también muy cerca en la general y seguro que mañana va a ser una bonita pelea por la carrera y bueno, esperamos estar ahí muy fuertes. Uff, yo creo que es algo muy bonito, hasta el año pasado los veía en televisión con una vuelta a Colombia, Clásico RCN y bueno, estar ahorita disputando una carrera con hombres tan fuertes es algo muy bonito para mí, un paso muy importante en mi carrera como ciclista. Gracias. 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 Gracias.